Cabuchora Chora, chora, chora Cabuchora, chora Si bus chora, tú chora también Cabuchora, chora, chora Choran, cabuchoran, choran Si vos choran, estás chorando también Y alabanta con calo, está canto Voy, 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 voy Chintado, está en la vida, baby Mi corazón ya ven, chomado, pambay Dando amor pa'n curar el mar Cabuchora, chora, chora, chora Cabuchora, chora Si vos choran, estás chorando también Cabuchora, chora, chora, chora Cabuchora, chora Si vos choran, estás chorando también Y alabanta con calo, está canto Voy, 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 voy Chintado, está en la vida, baby Mi corazón ya ven, chomado, pambay Dando amor pa'n curar el mar Cabuchora, chora Chora, chora Cabuchora, chora Si vos choran, estás chorando también Cabuchora, chora Chora, chora Cabuchora, chora Si vos choran, estás chorando también Te amo, llora, llora Cabuchora, llora Si vos lloran, te lloran también Cabuchora, llora, llora Cabuchora, llora Si vos lloran, te lloran también Cabuchora, llora 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 Cabuchora, llora